muy buenas gamers que tal como estáis bienvenidos hoy tengo un vídeo en el cual vamos a dar la bienvenida a playstation now este es un servicio de juegos en la nube de playstation que por un precio de alrededor 15 euros al mes tenemos una amplia gama de juegos a nuestra disposición vale ya os digo 15 euros al mes 14.99 y tenemos un mogollón de juegos vale vamos a ver todos los juegos hay juegos de playstation 3 o de playstation 2 y juegos de playstation 4 también vale estos últimos pues poco a poco le irán implementando más juegos poco a poco tenemos la opción de coger la prueba gratuita de 7 días pero tenemos que andar con mucho ojo porque os explico porque porque si transcurridos esos siete días no hemos cancelado la renovación automática se nos hará un cargo de 14.99 euros vale los más populares pues tenemos el mortal kombat x tenemos el sniper elite 4 el for honor el die 4 este el steep este lo pusieron hace hace poco en el playstation plus el mafia 3 el fórmula 1 2007 estos son digamos que los más populares pero tenemos aquí los añadidos recientemente vale tenemos titulados y tenemos una amplia amplia gama de juegos para probar vale totalmente gratuitos con pagar con pagar esos 14.99 al mes el del aso de hub también todo un titulazo solamente con pagar esos 14.99 tenemos acceso a todo a no sé cuántos juegos habrán pero pero por lo menos 300 seguramente los haya vale vamos a ver cuántos juegos hay porque igual me he ido se me ha ido la pelota un poco todos los juegos a ver si por algún lado voy a poner la cantidad de juegos que hay no clasificados pero bueno os voy a hacer un scroll para que veáis que hay un montón de juegos vale totalmente disponibles no sé la cantidad exacta pero un montón vamos que no lo acabamos un montón chicos bueno y para tener el playstation now que tenemos que hacer bueno muy fácil lo que tenemos que hacer es tenemos una prueba de siete días para poder hacer una prueba de siete días y que no nos carguen nada tenemos que hacer algo similar a lo que hacemos para tener el playstation plus de forma gratuita si lo queremos solamente la forma gratuita con lo cual tenemos que tener una cuenta de playstation network que no haya tenido todavía los siete días de playstation now porque solamente es una cuenta virgen para una prueba de playstation ahora vale entonces simplemente iríamos a playstation a la tienda del play store buscar y aquí ponemos now vale y aquí pone playstation now suscripción de un mes muy importante con 14,99 dice suscripción continua se descontará una cuota mensual recurrente de 14,99 euros de tu monedero prueba gratuita de siete días sólo para nuevos clientes lo que decía una cuenta nueva de playstation network que no haya tenido playstation en el que se convertirá automáticamente en una suscripción continua de a menos que se cancele es decir nosotros podemos tenerlo y después cancelarlo no pasa nada porque vamos a tener los siete días de prueba vale así que vamos a hacer como se haría vale la cancelación yo ya como lo tengo chicos yo ya el playstation now lo tengo vale ahora no puedo iniciar ningún juego vale porque porque estoy en modo remoto y en modo remoto no se puede iniciar un juego pero si en la play sí que se puede iniciar y yo lo jugo hoy la verdad que carga todo bastante bastante bueno como si estuvieras como si estuviéramos en nuestra propia play vale lo que sí que voy a enseñar es cómo se cancela que es súper importante para cancelar la suscripción y que no nos den un susto dentro de siete días yo lo he hecho el mismo día en el mismo día que me descarga la prueba vale al momento siguiente lo que he hecho es desactivar la renovación automática bueno repito se hace entramos en ajustes vamos a gestión de cuentas información de cuentas y aquí tendremos la información de nuestra cuenta la información de la renovación de playstation plus y la información de la renovación de playstation now vale aquí en suscripciones de playstation vale aquí playstation plus y playstation nada le doy a playstation now y como veis a parte de abajo a la derecha pone desactivar renovación vale expira el 20 del 3 y fecha de la próxima renovación el 20 del 3 vale desactivo eso tiene que ser en los 7 primeros días yo os aconsejo que lo hagáis en el mismo día que habéis cogido la prueba gratuita de 7 días que lo desactivéis le decís que sí que voy a desactivarlo y nos dice que el día 20 se nos acabará la prueba gratuita vale muy bien ahora esto ya hemos quitado digamos la suscripción automática al playstation pero tenemos que quitar digamos nuestra tarjeta de crédito nuestra tarjeta paypal que nos pide para poder optar a esta prueba gratuita de playstation así también como nos la pide en playstation plus vale entonces para ver para quitar una cuenta de una tarjeta de crédito lo que tenemos que hacer es ir a play store una tarjeta de crédito una tarjeta de paypal vale es lo mismo tenemos que ir a métodos de pago y aquí si tuviéramos el método una tarjeta de crédito una tarjeta de paypal pues simplemente para añadir cuenta ayer pondría paypal tarjeta de pagar le daríamos aquí y le damos a opciones y eliminar vale y si tuviéramos una tarjeta de crédito también le damos a opciones y eliminar de todas formas tengo un vídeo en el canal de cómo se quita una tarjeta de crédito un método de pago del playstation plus también lo pondría por aquí vale para que lo veáis y ya está ya estaríamos disfrutando de nuestros siete días de forma gratuita del playstation now así que chicos espero que os haya gustado el vídeo y nada simplemente es informativo para que sepáis de que tenemos una nueva plataforma de juegos a nuestra disposición espero que os haya gustado el vídeo y nada nos vemos en la próxima partida hasta luego gamers